Buen día jóvenes, vamos a resolver triángulos rectángulos y para ello vamos a recordar algunas funciones trigonométricas. El seno del ángulo alfa que es igual a la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es igual al cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa que es igual a la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. También recordamos el teorema de Pitágoras que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y de esta relación despejamos las fórmulas para hallar la hipotenusa A, el cateto B, el cateto C. En cualquier triángulo siempre se cumple que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Y como vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, al construir un ángulo mide 90 grados. Lo que nos indica que los otros dos ángulos restantes sumados también es igual a 90 grados. Por eso el ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. Resolver un triángulo rectángulo es hallar el valor de los tres lados y de los tres ángulos. Acá tenemos un triángulo rectángulo, está ubicado el ángulo de 90 grados, el ángulo A, el ángulo B y C son ángulos agudos. Tenemos la hipotenusa A con letra minúscula, indicamos el cateto B y el cateto C. Los datos son el ángulo B, conocemos ya esta amplitud y tiene un valor de 25 grados 30 minutos 20 segundos. También conocemos la longitud del cateto B que mide 6 centímetros. Y vamos a hallar los elementos desconocidos. En primer lugar, el ángulo C. En el caso de que conozcamos un ángulo, es decir, el ángulo B ya conocido, aplicamos la relación entre ángulos. Entonces, sabemos que el ángulo B más el ángulo C, los dos ángulos agudos sumados, da 90 grados. La incógnita es el ángulo C. Despejando el ángulo C, es igual a 90 grados y el ángulo B pasa a restar. Reemplazando el valor del ángulo B, tenemos 90 grados menos 25 grados, 30 minutos y 20 segundos. Es igual y obtenemos el valor del ángulo C. El ángulo C es igual a 64 grados, 29 minutos y 40 segundos. Ustedes conocen la tecla correspondiente a grados, minutos y segundos. La siguiente incógnita es el cateto C. Para hallar el cateto C, vamos a fijarnos en la figura y trabajamos siempre con los datos. Tenemos dos datos, voy a cerrar en círculo. El ángulo B y el cateto B. Y estos dos datos relacionamos con el cateto C. Entonces, se establece una relación. Partimos del ángulo y orientamos hacia los lados. El ángulo B se relaciona con el cateto B y queremos hallar el cateto C. El cateto B es un ángulo opuesto respecto al ángulo B. El cateto C es el cateto adyacente respecto al ángulo B. Entonces, tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál de las funciones vamos a aplicar? La función tangente. Y escribimos, tangente del ángulo, en este caso el ángulo B. Tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto, el cateto B. Dividido el cateto adyacente, que es el cateto C. De esta relación, vamos a despejar la incógnita. La incógnita es el cateto C. Despejando el cateto C. Cuando la incógnita está en el denominador, entonces pasa al primer miembro y tangente de B baja a dividir. Y queda esta fórmula. Cateto C es igual al cateto B dividido la tangente del ángulo B. Ahora reemplazamos los datos para calcular el cateto C, que es igual al cateto B, que mide 6 centímetros, dividido la tangente del ángulo B. Y el ángulo B tiene una medida de 25 grados, 30 minutos y 20 segundos. Vamos a dividir y hallamos el valor del cateto C. Dividiendo en la calculadora, hallamos la medida que estamos buscando. Tenemos entonces 6 dividido tangente 25 grados, 30 minutos y 20 segundos. Se hace la división y tenemos un valor de 12,57. 12,57 centímetros. Y tenemos la medida del cateto C. Ahora buscamos la hipotenusa A. Para calcular la hipotenusa A, trabajamos con los datos, siempre con los datos que están cerrados en círculo, que son el ángulo B y el cateto B. Y ahora la relación es ya con la hipotenusa. Cambiamos la relación. Observamos nuevamente y siempre partimos del ángulo dato. En este caso, el ángulo B. Se relaciona con el cateto B, que es el cateto opuesto, y la hipotenusa. Entonces, la relación es cateto opuesto y la hipotenusa. Y corresponde a la función seno. En este caso, entonces, aplicamos la función seno del ángulo B. Que es igual al cateto opuesto, B, dividido la hipotenusa A. La incógnita es la hipotenusa A. Despejamos la hipotenusa A. Y nuevamente, seno de B baja a dividir. Y queda cateto B dividido seno del ángulo B. Cuando la incógnita está en el denominador, queda un cociente. Reemplazamos. Hipotenusa A es igual al cateto B, que mide 6 centímetros, dividido el seno del ángulo B, el seno de 25 grados, 30 minutos y 20 segundos. Entonces, 6 dividido seno de 25 grados, 30 minutos y 20 segundos. Es igual, y se obtiene 13,93 centímetros. Y de esta manera, tenemos resuelto el ejemplo 1. Resolvemos otro ejemplo. Tenemos el triángulo ABC. Es un triángulo rectángulo. El ángulo A mide 90 grados. B y C son los ángulos agudos. A es la hipotenusa, cateto B y el cateto C. Ahora tenemos como datos la hipotenusa A, que tiene una longitud de 10 metros. El cateto B, que mide 8 metros. Y las incógnitas, el cateto C, el ángulo B y el ángulo C. Empezamos a calcular el cateto C. Como tenemos como conocido, ya la hipotenusa y el cateto B, en estos datos no aparece ningún ángulo. Entonces, solamente trabajamos con los lados. Y queremos el tercer lado, aplicamos el teorema de Pitágoras. Un cateto, el cateto C, es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Reemplazamos los datos de ambos. La hipotenusa que mide 10 metros al cuadrado menos el cateto B, que tiene una medida de 8 metros. Ponemos entre paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Usamos la calculadora y cargamos directamente raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Es igual, y obtenemos la medida del cateto C, que es 6 centímetros. Y tenemos ya el cateto C. Ahora buscamos el ángulo B. Observamos la figura y queremos hallar el ángulo B, este ángulo. Se relaciona un ángulo con los lados. Nuevamente aplicamos una de estas tres funciones trigonométricas. Cuando la relación se da entre un lado, es decir, entre un ángulo y lados, usamos funciones trigonométricas. Bueno, para el ángulo B. Observamos la figura. Relacionamos con el cateto B, que es un cateto y es el cateto opuesto, y la hipotenusa. Entonces, la relación se da cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica le corresponde al ángulo B? Le corresponde la función seno, porque el seno relaciona cateto opuesto y la hipotenusa. Escribimos entonces, seno del ángulo B. Es igual al cateto opuesto B sobre la hipotenusa A. ¿Cuál es nuestra incógnita? La incógnita es el ángulo B, que ya está en el primer miembro. Acá no se despeja. Directamente reemplazamos. Seno del ángulo B es igual. El cateto B, que mide 8 metros. La hipotenusa A, 10 metros. Podemos simplificar las unidades y calculamos. Buscamos el valor del seno del ángulo B. Se divide entonces, 8 dividido 10. Y se obtiene 0,8. Con este valor, pasamos a la medida angular, porque lo que queremos es la amplitud, la medida del ángulo B. Y ubicamos en la calculadora estas teclas. Ya conocemos la tecla de grados, minutos y segundos. Esta tecla es del seno, que dice sim. Cos corresponde al coseno. Tan corresponde a la tangente. Y ubicamos arriba una tecla que dice shift, que es el que vamos a utilizar para buscar el ángulo. Bueno, ya tenemos el valor del seno del ángulo B. Y con ese valor, 0,8, vamos a hacer, o sea que shift la función, en este caso seno. Shift, seno, es igual, y se pulsa grados, minutos y segundos. Y se obtiene 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Tenemos el valor del ángulo B. Reemplazamos los datos, se divide y con ese valor decimal, shift, seno, es igual, grados. Procedemos a buscar el otro ángulo, el ángulo C. Y la relación ahora, ya hacemos con el ángulo C. Observamos el ángulo C. Relacionamos con el cateto B y con la hipotenusa A. Nos fijamos en esta relación. Un ángulo y dos lados. Entonces, el ángulo C se relaciona con el cateto B. Para el ángulo C, el cateto B es el cateto adyacente. Tenemos entonces cateto adyacente y la hipotenusa en relación con el ángulo C. En este caso aplicamos la función coseno. Coseno del ángulo C es igual al cateto adyacente B dividido la hipotenusa A. Tenemos la función, reemplazamos los datos. El cateto B, que mide 8 metros, dividido la hipotenusa, cuya medida es de 10 metros. Se simplifican las unidades, y hallamos el cociente. 8 dividido 10, obtenemos 0,8. Y buscamos la medida del ángulo C. Entonces, con este valor, 0,8, se pulsa shift, coseno ahora. Shift, coseno, es igual, y luego se pulsa grados, minutos y segundos, y se obtiene 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos, que ya redondeamos en 12 segundos. y de esta manera, tenemos resuelto el triángulo rectángulo. Hasta la próxima clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.